Cada noche, un caso diferente. Un caso diferente. Ah, pues no sé, me dijo que con una sola, pero la verdad a mí no me consta. Es momento de averiguar infidelidades. ¡Cachos! El cazainfiel de la noche ha llegado al cartel de la mega. Aquí estamos en el cartel de la mega en esta noche. Qué bueno que usted esté conectado con nosotros. Ocho, veintisiete minutos, aprox, en esta noche domingo. Feliz regreso a casa. Estuvo viajando, descansando, está entrando a su ciudad. Bienvenido, los saluda la mega, que a las nueve les traerá las historias paranormales, las historias de misterio. Pero por ahora, alguien que quiera averiguar si su pareja es infiel o no. La mega, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿a quién habla? Mari. ¿Qué hubo? Mari, ¿cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios. ¿Dónde anda Mari? ¿En qué lugar del mundo? Aquí en Bogotá. Ah, bueno. ¿Y cómo le fue el fin de semana en Bogotá? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Qué hizo de raro? Cuénteme, Chismoséeme. Bueno, estuve paseando. Me fui al Salto del Tequendama. ¿Estuvo en el Salto del Tequendama? ¿Y cómo anda el Salto? Hace rato no voy. Para abajo. Eh, no, mucho frío. Mucho. No, pues claro, es que ahí esa ruta es muy fría. ¿Y que de ahí siguen estando ahí los puesticos de comida y todo y pasando el Salto que uno pues se parquea ahí y come algo y toma las fotitos? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Estuve ahí y pues iba con otras personas y nos robaron. ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Y eso cuándo pasó hoy? Hoy. Hace dos horas. Pero venga, venga, o sea, fueron hasta el Salto, o sea, usted está en Bogotá. Sí, ya estoy entrando a Bogotá. Y dijeron, vámonos a hacer una vueltica al Salto del Tequendama, tomar unas fotitos allá, comer algo y se devuelven. El plan era ir al Salto puntualmente. Sí. ¿Y cómo así? Cuéntale la historia de cómo es que los robaron. Eh, dejamos el carro un momento ahí donde parquean todos los carros y son los carros. Y cuando llegamos, el carro que iba con nosotros, el de mi suegra y mi cuñada, le rompieron el vidrio, le robaron bolsos. O sea, dejaron los carros parqueados, dijeron, vamos a bajarnos a tomar las foticos y cuando llegaron, vidrio roto y chao todo. Ya no demoramos ni diez minutos. Oiga, y bueno, ¿y el carro es que no hay parqueado privado? ¿Deja uno los carros ahí que sobre la vía más o menos? No, hay todo, no hay parqueaderos, todo queda ahí en la vía. No, es que ya uno, mire, en Colombia uno no puede dar un carro con cosas adentro en la calle. Sí, sí, total. No, eso, y ni siquiera en los parqueaderos, es que verdad, por eso los parqueaderos en letra chiquita dicen, no nos responsabilizamos por sus objetos, o sea, le damos el campo de parquear. Pero ya uno si ya una maletica, un computador, no sé, lo que sea, una maleta, tiene que bajar todo. Sí, sí, eso queda experiencia. No, qué vaina eso. ¿Y qué, nadie vio nada ni nada? ¿Lo de siempre? No, nada. No, y entonces devolviéndose ahorita a Bogotá con el vidrio roto, encima de todo. Sí, 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 pues no fue nuestro carro, sino el carro de mis nueve. ¿Y usted cómo se la llevaba con la suegra? ¿Bien o mal? Muy bien. Ah, bueno. Qué vaina, bueno, bueno. O sea, la gente al salto dice, ay, no, yo no hay por qué me asustan los fantasmas, y a usted la asustaron fue los vivos, ¿vio? Sí. Qué vaina, qué inseguridad tan berraca. Pereza de suyo. Bueno, oiga, bueno, entonces, regresando, ¿y mañana qué, a trabajar o a estudiar? A trabajar y a estudiar. Upa, qué pilera. ¿Y cómo así? ¿En qué está estudiando? Mañana inició inglés. Ah, qué bueno, le dio por estudiar inglés. ¿Y ya sabe algo inglés o a nivel uno? No, nada, nada, a nivel uno. De ceros. ¿Y cuántos años tiene usted? Cuarenta y tres. Ah, pero es que usted tiene voz de peladita. Bueno, que los de cuarenta somos todavía chiquitos, muy bien. Oiga, ¿y por qué le dio a sus cuarenta y tres años por estudiar inglés? ¿Siempre quiso hacerlo? No, siempre, siempre me ha gustado estudiar. Yo soy enfermera y soy cosmetóloga. Y no, este año quise estudiar inglés. Tengo mucho paciente americano y me hace falta el inglés. Ah, quiere levantar gringo. Ay, mírela. No, pero bueno, chévere, chévere. Nunca es tarde para estudiar y para aprender cositas. Pues que me la haya muy bien en el curso de inglés. ¿Y está trabajando como enfermera? Eh, las dos cosas. Soy enfermera, cirugía plástica y cosmetóloga. Opa, oiga, venga, la felicito. Qué berraca usted. Sí, muchas gracias. O sea, bien, bien, bien. Mucho trabajito y todo. Bueno, me alegra mucho. Bueno, y llama para averiguar su pareja sin fiel. Sí. Oiga, ¿y con todo lo que usted hace en su vida tan pila, le queda tiempo para el novio? Sí, claro. ¿Y el novio a qué se dedica? Trabajada en el éxito. Ah, bueno, bueno, muy bien. Oiga, ¿y cuánto llevan de relación? Siete años. ¿Qué? Jue madre, bueno. O sea, desde los treinta y seis años, aprox, usted con él. ¿Y el hombre cuántos años tiene? Treinta y tres. Ah, está comiendo pollito. Colágeno, colágeno. Sí, 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 pero venga, denme un dato. Si es fácil para una señora de cuarenta y tres años conseguirse un novio de treinta y tres, ¿cómo fue esa conquista? ¿Le cayó a usted? ¿Usted se lo levantó? Porque sí, a veces, no, no, de verdad, porque a veces alguien de treinta y tres años dirá, bueno, ahora, restéle los siete años, o sea, usted cogió a los treinta y seis años a un pelado de veintiséis. Sí. A eso voy yo, o sea, porque de pronto el pelado dice, uy, sí, qué rico una experiencia ahí con alguien mayor, pero como una aventura, pero ya como relación y siete años, ¿cómo fue esa vuelta? ¿Quién conquistó a quién? ¿Cómo hicimos para enamorarlo? No, pues él fue el que empezó por redes sociales. Bueno, oiga, hágame un favor, bájele al radio el volumen y oígame usted por el teléfono. Ok. Porque si no hay un pitico ahí harto, listo. Sí. Ah, él se la empezó a levantar a usted por redes. Sí, pues es que fue algo muy curioso porque resulta que nuestras familias se conocen desde que, desde pequeños, y pues él cuando empezó a hablar conmigo, pues decía, ¿quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Y él sabía cosas de mi vida. Bueno, yo era casada, tenía, bueno, tengo mi hijo, y él me preguntaba por el niño, me decía cosas que de verdad pasaban en mi vida y yo no sabía quién era él. Entonces seguimos hablando, seguimos hablando, y me causaba mucha curiosidad. Y ya después de que me di cuenta que era alguien que tenía que ver con mi pasado. Muy bien, y ahora siete años juntos. Venga, y usted tiene hijos, él tiene hijos, ya tienen hijos juntos, ¿cómo es el cuento? No, nosotros pues teníamos nuestro hogar y empezamos a hablar, 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 y ya después empezamos a salir juntos y duramos así hasta que como al año y medio ya dejamos todo. Pero, ¿por ahora hijos nada? ¿Señor? ¿Hijos no tienen? No, 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 tenemos hijos, pero él sí tiene una hija y yo tengo un hijo. Ah, ok, y venga, ¿y ya viven juntos ustedes o han pensado en irse juntos o aún nada? No te entiendo. ¿Viven juntos? Sí. ¿Y viven con los hijos, con el hijo suyo y el hijo de él, o sea, viven los cuatro? No, 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 con mi hijo. Ok, bueno. Bueno, siete años juntos, entonces usted viendo con el hombre, con el hijo suyo y bueno. Ahora, ¿por qué cree usted que este hombre la ha engañado? Porque usted va a un casi infiel. ¿Cuál es la sospecha puntual? Bueno, es que más o menos como a finales de noviembre el cambio totalmente. Siempre ha sido muy dulce, consentido, rogareño, muy pendiente de mí. Sí, y hace más o menos un mes como que ya se relajó y ya está muy relajado conmigo. Cuando usted dice relajado, ¿relajado a qué se refiere? ¿Que ya ni la llama? Sí, exacto, total. Ni me llama. ¿Pero viven juntos? Ni me busca, o sea, sí, pero muy seco, muy frío, ya es diferente, él es otra persona, o sea. ¿Pero qué tan seco? O sea, llega a la casa y, ¿qué hubo? ¿Qué más chavo? Es mejor, mire, ya ni, no le coge ni la nalguita, no. Como que ni hablábamos ni, o sea, ya la relación cambió, ya él así consentidor, como amoroso y como siempre, no, ha cambiado bastante. Bueno, pero eso fue desde noviembre. Sí. De ahí para atrás, a lo largo de esos siete años, el tipo era, digámoslo, súper lindo con usted. Súper, siempre hemos tenido una relación muy linda. O sea, porque pues es como todo lo contrario, yo soy un poquito más fría y él es más dulce, más, o sea, como más pendiente, entonces, pues como que compaginamos, porque bueno, yo soy un poquito más fría, pero, pero los dos como que estamos dedicados del uno al otro. Por eso, pero entonces, debió pasar algo, obviamente, porque para que el cambio sea así, tan drástico de un día a otro, algo pasó y para eso están las relaciones, para hablar. Usted ya habló con él de ese cambio de un momento a otro en noviembre, ¿ya lo hablaron? Pues, lo he hablado con él, pero él no me ha dicho nada y lo que pasa fue que nosotros nos fuimos de vacaciones el 31 de diciembre y resulta que a la medianoche mi suegra nos llamó y él contestó y me pasó el teléfono. Entonces, mientras tanto, él estaba con mi hijo, ahí, hablando ahí, y yo me quedé con el teléfono hablando con mi suegra y ya cuando colgamos, yo me di cuenta que él había hablado ese mismo día con una chica, la tenía guardada en el teléfono. Entonces, pues como que yo, uch, ¿quién es? No la conozco. Pero usted vio, pero, pero, pero por WhatsApp o llamada? Llamada. Ah, ok. Y, eh... ¿Y cómo tenía guardado el nombre de la niña? Mi amante, mi amorcito, Ángela. Pero, ¿por qué ahí, pero, por qué le dio mala espina eso? Porque, claro, la novia uno puede con el teléfono y una llamada perdida de, de Natalia, de Juliana, de lo que sea. Fue una pelea el 15 de diciembre y fue una pelea durísima. Entonces, él me eliminó de Facebook, me eliminó de WhatsApp y como para que yo no viera nada. Entonces, yo, pues, quedé así como, uch, y resulta... O sea, la bloqueó de WhatsApp, pero vivía con usted. Sí, claro. Pero, o sea, qué idiota es. Mi amor, te bloqueé en WhatsApp, pero dormimos juntos. Bueno, a ver, yo te cuento. Lo que pasa es que yo tuve con él una... bueno, inconveniente. Y yo con él estoy viviendo unos días y unos días no, porque... por mi hijo. Ok, o sea, no viven de manera permanente, sino que vive él más solo y de... Sí, lo que sé es que nosotros sí vivíamos juntos, pero como había mucho inconveniente con mi hijo, pues, mejor decidí como que estuviéramos separados un tiempo. Y llevamos siete meses como que... yo estoy en mi apartamento, vivimos muy cerquita y, pues, prácticamente yo me quedo todos los días con él, pero también tengo parte como con mi... la relación con mi hijo. Entonces, pues, así estamos. Pero nosotros sí vivíamos juntos siempre. Ok. Bueno, venga, le hago una preguntita. Entonces, el tipo cambió, pero lo que usted dice, una manera drástica que, mejor dicho, ya llega a la casa y parecen son más enemigos que cualquier otra cosa. No, 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 pues, tanto como enemigos, no, porque nosotros no peleábamos, nada de eso. Bueno, amigos... Pero, pues, obviamente sí notó la frialdad de él. Por eso, o sea, ya no... ya no... ni el detallito, ni el beso, ni el abra... nada, sino más como amigos. Sí, está muy seco. Bueno, y él no le da razón del por qué. No, no me da razón del por qué. Ahora, ¿a usted qué se le pasa por la mente? Que pronto ya tiene otra persona y está tratando de aburrirla como para que termine, terminar y... Pues yo pienso que sí, porque, bueno, debido a lo que pasó, pues yo no le molesté por lo del Facebook y por lo de WhatsApp, nada, pero entonces resulta que él en el paseo quería que yo le tomara varias fotos para ponerle en sus historias. Entonces, bueno, pues yo se las tomé como si nada y resulta que como el 2 de enero... Ah, bueno, ya vamos a recuperar la llamada. Ahí vamos a... ahí Pulpirris tiene el número de la oyente. Mientras tanto, ahí está ya Zavier, ¿sí? Sí, claro, claro, acá está. Mientras hablo con Zavier, el Pulpirris ahí recupera la llamada. Zavi, buenas noches. Dani, nuevamente buenas noches. Uy, Zavi, lo oigo más jodido aún. Mientras recuperamos este caso infiel, Zavier, hablemos de la enfermedad de Zavier Piñeros. ¿Hace cuánto tiene gripa, Zavier? A la mañana. ¿Qué? Zavier, pues está jodido, Zavier. O sea, ¿amaneció hoy con gripa? Sí, va a ser el mediodía, comencé a sentirme como mal, ¿sabes? ¿Y usted? Oye, ¿hasta qué vacunas tiene usted? Yo tengo la segunda dosis, me falta la tercera. Ok. Bueno, Zavi, ojalá, ojalá sea una simple gripita y mañana se va a hacer prueba, ¿no? Sí, señor, toca porque pues yo recibo atención a personas, entonces. Obvio. Oiga, Zavi, ¿y a usted en toda esta época de pandemia ya le dio COVID o no? Sí, es medio a mí, es como un año y medio, más o menos. Recién cuando nos encerraron a todos, prácticamente. Puro del tacrón. Ok. Muy bien. Tenemos a Mari, Dani. Muy bien, gracias, Paul. Bueno, volví con Mari. Oiga, Mari, venga. Venga. Bueno, pero para resolver ya esta historia, yo le hago una preguntita sencilla. Ya si el hombre está desde noviembre, como usted dice, más frío, más seco, no le da razón del por qué, ya, ¿por qué querer seguir en esta relación? ¿Usted cree que se puede salvar la relación, la verdad? Pues yo pienso que sí, porque pues ha sido así como una, esta ha sido la crisis como más fuerte. Sí. Y pues es que yo tengo una sospecha porque lo que yo te contaba, él me bloqueó un Facebook, me eliminó de Facebook, pero publicó una foto y dio la casualidad que yo vi la foto y vi que había una Ángela poniéndole corazóncito. Entonces yo, ¡pum! Una vez dije, ahí está la Ángela que llama. Uy, pero oiga, qué vainazo de las redes sociales, ¿no? Esta es la con la que habla. Pero y si es una amiga, o sea, uno tiene amigas, las amigas le dan like a uno y uno puede hablar por teléfono con la amiga. ¿Cuál es el problema? Pues es que, pues a mí como un marido de espina, yo le pibí a la amina. Uy. Entonces, ella me contestó. Pero usted, ¿qué le escribió? Venga, venga. Oiga, o sea, usted se puso en el papel de tóxica de, ah, hablando con mi novio y dándole like. Usted, ¿usted qué le escribió? Yo le escribí y le dije, hola, ¿cómo vas? Mira, yo soy Mari, la esposa de Jairo Galindo, quiero saber. Uy, lo boleteo. Ya quedó boleteado. Jairo Galindo, estás reportado en el datacredito de la mega. Arroba acá, arroba acá. Oiga, pero, entonces, ¿a usted le entró esa espinita de decir, acá hay algo solo porque vio una llamada de una tal Ángela y un like de una Ángela en redes? Y el cambio de él y pues que apareció una Ángela desconocida. Después de tanto tiempo, pues no conoce ya las personas alrededor, tanto él, las mías, como yo, las de él. Y entonces, pues me pareció muy extraño. Y le escribí y pues la nena me contestó. Pero venga, usted le dijo, mira, soy la esposa de fulano de tal. ¿Y algo más le escribió usted? O sea, usted de una vez entró con un rec... Sí. ¿Qué más escribió usted? Yo le dije, pues, que quería saber qué pasaba con él, que yo me daba cuenta que él las amaba y que el mismo día que viajamos, la había llamado. Venga, venga, pero un momento. Venga, venga, venga. Venga, que esas historias de mujeres locas me gustan. Venga, una cosa. ¿Usted cómo llegó a saber? Mire, no sé, a fulano de tal le dieron, listo, un like, una Ángela. Y tiene una llamada en su celular, la de una Ángela. ¿Cómo supo usted que era la misma? Porque, pues, como te digo, siempre conocemos como que el mismo núcleo de gente y yo ya más o menos sé quién es hoy y pues me dio, o sea, esa angustia y dije, debe ser ella. Porque, pues, si no apareció al tiempo que... No, por eso, pero si la llamaba, esto era el apellido, pero un like de una Ángela y la llama a una Ángela, usted dijo es la misma y usted le escribe de una vez reclamándole, ni siquiera hola. No le reclamé, no le reclamé, simplemente me decí que le pregunté y ella me dijo que ellos eran amigos, que él era el que la llamaba, que él era el que le escribía, que él era el que le buscaba, que le preguntara a él, que era lo que tenía. Oiga, qué pereza, Paul, y la... cuando empiezan a escribir esas otras personas a redes de uno, como, oiga, loco, ¿usted qué hace con...? No, qué mamera. Eso sí es harto, yo siempre he pensado que cada uno con sus redes, cada uno con sus cosas y viven felices, no hay problema de nada. No, y ese reclamo de... y ese reclamo de escritorio, ¿y usted por qué llamó a mi novia y por qué le dio like? ¿Y usted cuántos años que tiene? ¿Y yo era cuarenta y qué? Tres. Cuarenta y tres. No, eso sí fue la de doce años, pero uno es que... ¿Y usted por qué le dio like a mi novio? Sí. Ay, no, 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 me jodan la vida. No, yo no le dije esto. No, 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 pero usted le hizo el reclamo, fue por un like y por qué, y por qué él tenía una llamada, y él no puede tener amigas que le den like y hablar por teléfono con la amiga. No, 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 que... por eso, oiga, por eso es que las relaciones se joden, porque lo amarran o no como un perro y cuando lo sueltan se dan para donde la otra. Exacto, exacto. Siga... venga, bájele su radio, señora, por favor. Siga jodiendo a su novio así y ya la cambiaron por eso, ¿vio? De verdad, la gente se mama de eso. Oye, ¿y por qué te dio like este man? Pues porque me pueden dar like. Pues para eso es, ¿no? Sí, entonces que me dé like solo mi mamá y mi abuela, pues, entonces pongo la red privada y que me siga mi mamá y mi abuela. Oye, ¿y por qué te llamó por teléfono fulana de tal? Pues porque es una amiga. Ah, no, es que tú no puedes tener amigas. Puede ser para un trabajo, puede ser una recomendación de un banco, una vaina de eso. Ahora sí, con razón, el man está más frío que nunca. Bueno, y usted le escribió a la señora y usted le hizo el reclamo a su novio. Sí, yo le pregunté y pero él me dice, ah, él me dijo que no, que yo era una prima. Él me dijo que esa ángela era una prima y pues obviamente yo sé que no era una prima. Si no era la amiga con la que usted ya había hablado. Pues después de siete años conoce la familia, obviamente. Sí. Oiga, señora, bueno, entonces lo cogió en la mentirita a él. ¿Eso cuándo fue que sucedió? Eso fue el 2 de enero. 2 de enero. Entonces viene frío desde noviembre. El 2 de enero lo coge siendo mentiroso porque si le hubiera dicho, sí, es una amiga. ¿Qué pasa? Pero entonces el tipo le dice, es una prima. Entonces usted dice, rayó. Entonces la mentira. Ya no están compartiendo tanto tiempo juntos. Está frío. Yo digo una cosa. O sea, usted no le termina porque aún tiene esperanza de arreglar su relación, ¿sí? Sí, obvio. Yo pues quiero, yo lo amo y pues le vamos a algo bien y pues de un momento a otro como que él cambia así y entonces por eso. Bueno, muy bien. Bueno, Xavier Piñeros, el hombre de esta mujer, que es un poquito loca, ¿fiel o infiel? Dani me registró como infiel. Uy, señorita. Ahí tiene. Sígalo jodiendo más y verá. Ok. Le salió infiel. ¿Qué va a hacer? ¿Se acaba esto? Sí. Ya, final, final, no va más. Bueno, bueno. Se acabó una relación más. Pues señorita, que me le vaya muy bien. Vale. Muchas gracias. Chao. Saludos, Ángela. Bueno, muy bien. Ahí está esa historia. Ay, siete años, hombre. Qué lástima. Se perdió esa carrerita universitaria con maestría y todo. Sí. Oiga, no, pero de verdad, bájenle a ese nivel de toxicidad, se dice, que porque te dio un like y tiene una llamada de una niña con el monombre, entonces ya pelea. No, pero hombre. Ahí tiene, tome. Ya, no, no, no. Y de verdad, eso al final terminas aburriendo la relación y chao. Claro. Ah, si uno está seguro de lo que tiene, que le den likes y que la llamen y todo. Pero si uno está seguro de lo que tiene, fresco. Pues antes chévere porque dicen, oiga, vea, le gusta este whisky. Está todavía divinamente. Vea, mi novio, mi novia tiene a sus admiradoras, pilas. Hay que pedalear más en la relación. Eso es bueno. Claro. De verdad, qué chévere uno tiene una novia que mucha gente la admire, que la niña sea bonita, sea querida, porque más le toca a usted estar ahí cuidando la vaina. Pues obvio. Se preocupa uno más y la pasa bueno. Eso es como un potrero que sea bonito. Uno tiene que cuidarlo, si no se le meten. Si no usted llega al otro día, ya tiene un alambre de pollo y le dice, ole, ¿quién cogió mi potrero? Mijo, ¿pa' qué no le echo ojo? No, en cambio, si el potrero sabe bien feo el tonazo, nadie lo va a coger. Claro. Dese por bien servido que su novio o su novia tenga admiradores. Claro. Pero lo importante es que usted como pareja sea el admirador número uno de su novia o de su novio. Mire, y así no sea bonita, todas las personas siempre van a tener detrás a alguien. Siempre. Siempre va a haber alguien echando perros. Oye, ¿y tú qué? Oye, ¿cómo te llamas? Oye, ¿estás soltera? Oye. El chulo. Sí. Pero si su pareja está feliz con usted, pueden estar todos los chulos o las chulas por ahí dando vuelticas. Pero usted está tranquilo. Claro. Porque está teniendo una bonita relación. O depende, ¿no? Porque también hay personajes que dicen, no, yo amo, adoro a mi pareja, pero pues por fuera hago lo mío. Exactamente. Y sigo con lo mío firme. Pero algo no debe estar bien. Ah, pues. Hay un vacío. Puede ser. Le faltan a usted unos cuantos centímetros. Oye, oye, oye. Oye, que puede esa página en el libreto. Qué pena. Si nos la dan pena con Xavier que está como omicronajudo. Bueno. Sabe, Piñeros, muchas gracias por este caso infiel. Su línea telefónica, ¿cuál es? Sí, claro, Dani. Comuníquese en el 311-865-469. O 321-430-76-78. Bueno, Sabe, esta noche no lo molestó con comunicación con Muerto, ya que usted está casi muerto, entonces va a descanse. Su del tacrón ahí. En la boca, Dios mío. Un abrazo. Vaya descanse. Chao, Sabe, Piñeros. Nosotros ya venimos, ya venimos a las nueve en punto de la noche para arrancar el cartel paranormal de La Mega con sus historias, con los datos paranormales, lugares paranormales, libros, películas recomendadas y muchísimo más. Ya estamos de regreso.